Hola Vamos a ver Bueno señores, primeramente quiero ver si se escucha ya Hola Porque después van a decir, no se escucha Bueno, pues nosotros seguimos caminando señores, vamos a ver Bienvenidos señores, bienvenidos Qué tal Qué pasiones Qué pasiones Qué pasiones Está temprano, para que la gente se conecte Hey, saludos, pues vamos a ver Saludos de trompudita Hey trompudita, y usted por qué no tiene llave de trompudita Ahí se la dio otra vez Ah pues vos era la que faltabas De las que por error pulle ahí Se escucha, uno, dos, tres, sí Sí, me imagino que sí Porque haya comentado ahí Vamos a ver Dejándose el like también, no olviden Me lo sabaste saber por qué vaya No, se me fue Es que por error pulle allí Morré al mundo y pues tengo que volverle a hablar Y vos eras una trompudita Se me fue Ah vaya vergón Ay qué tal, bienvenidos señores Estamos aquí Vamos para el polideportivo de Nejapa hoy Y para ahorita vamos para allá Ahorita vamos para allá Pues Que irán de control Los poquets Señores, a ver si no me ponen Porque soy Bueno, así la tengo Me hace peligroso Me van a cobrar de extranjero Y no soy extranjero Vamos a poder decirlo Bueno, no cobran por extranjero Bueno, no cobran por extranjero Aquí A ver si hay que cobran por solo Los poquets Ah, los extranjeros más caros se la ponen Y uno De pinche monte Va a decir Cinco pesos Por ser Sí Y saludos pues Que como estamos Eh, gracias bicho Dice, saludos Ya puse mi like Soy Mari Carmen Dice Desde Barcelona Saludos MC Virgil Hasta Barcelona Saludos Hasta España Tío Hostia Wilson Rodríguez Saludos John S.B. Saludos Wilson Rodríguez Bendiciones Saludos Muy cordiales Chele Gusto En verte De aventurero Dice Estamos de aventurero Aquí señores Hijo Apoya El copio Ya los tiró Lo primero Ya los tiró Copio Una música Que tienen por ahí De mi modo Vamos a poner silencio Hoy si Esta trompudita Ya la extrañábamos Dicen Ya de mi respectivo Like Gracias 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 Polito Vic señores Chele No se vaya A tropezar Dice Pucha Espera Es cierto Porque Es peligroso O me atropelle Ya me voy a poner silencio Porque aquí hay Hay música Ya vuelvo Ya vuelvo Yo creo que aquí ya no pego Bueno venimos Bueno Está abierto Me imagino Así va Polideportivo Dicen Vaya señores Ya venimos Con lo que pagamos Buenas 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 Una Marilla ¿Cuánto? 20 20 40 20 1 20 20 20 25 25 20 20 20 Gracias. Entramos, señor. Chele, copy, dice. Sí, sí, sí. Yo creo que va a tocar silenciar esa parte al final. Hola, no se haya escuchado muy fuerte. Bueno, señor, hoy estamos en el polideportivo de Nejapa. Está solo, está. O hay gente. No solo yo me he venido. No, creo que hay gente por aquí veniéndose. Chele, ponele mute, dice. Se me olvidó, se me olvidó ponerle mute en ese mula. Bueno, pero aquí ya nos escuchamos. Bueno, nos vamos a ir a sentarnos de un lado, señores, y vamos a disfrutar. Para comenzar esta verga aún tiene su verga de cancha, unas piscinas. Ya van a ver después cuando van conectando. Las 11 y 32 son. Está temprano. Chele, copy, dice. Vigil, saludos. Fíjate que ya estamos en vivo. ¿Qué onda ya hace rato? Bueno, lo bueno es que no se me ha ido la señora. Es lo bueno. Bueno, señores, a los que venimos. Hoy andamos de modo aventurero, señores. Hoy todos los días. Los vamos todas las mañanas a visitar un lugar nuevo. Y en las tardes siempre allá en la Plaza Libertad. Así que no se les olvide. ¿Para comenzar? Ya está perdón, aquí, señores, ya. Bueno, creo que ya se puede sentar uno. Igual quieren alquilar fías creo. O mesas o algo así. Bueno, llegamos a la hora del mediodía casi. Son unas 11 y 33 horas de Salvador. Eh, mediodía ya. Y así vamos a comenzar nosotros. Qué bonito, dicen. No, está bonito. Está vergón. Se mira bien bonita Dicen, por lo menos Bueno, vamos a entrar por aquí Vamos a ver dónde podemos Igual tenemos mucho tiempo Para andar dentro de la piscina Igual solo era de mostrarles Un poco de este lugar Por cierto, ahí arriba También hay miento Ah, igual aquí Los recuerdos, señor Bueno, ayer fuimos a ¿A qué fuimos? Ah, fuimos allá al parque, va Ajá, ayer fuimos al parque Hoy es un lugar En donde se puede bañar uno Hoy sí No como allá, que solo estaba en la volada Y no se podía bañar uno No, pues vamos a joder esta vergonza Para comenzar ahorita Bueno, por lo menos aquí Buena señal Yo no vaya a la toma de quesalte Que le queda cerca De donde usted vive Sonia Bonilla Para la otra Vamos a ir entre las hermanas Vamos a ir ahí No, por aquí No puede estar uno Ya le vamos a dar un recorrido Más o menos por ahí, señor Ahorita vamos a descansar Porque seguimos caminando A la toma de quesalte voy a ir también No sé si voy a ir mañana en vez de la playa No sé, pero A un lugar voy a ir mañana Vamos a ver que lo organizo Aquí en Barcelona Yona a las 19 y 33 Qué bonito Gracias, Yona Dice Igualmente Elsa Wilson Rodrigo Saludo Esto está mejor Hay más ambiente Dice Ayer nos hizo recordar nuestra niñez Cuando íbamos al parque Con nuestra familia Ah, tiene razón Es así que Esa era de recuerdo Lo de ayer Hoy nos venimos para Nejapa Tenemos tiempo Para grabar un ratito aquí Hola, Yona Buenos días Que tengas un bendecido día Muy bonito Dice Bonitos Muy bonitos Saludos desde California Sonia Martínez Saludos Pero ahorita voy a descansar Voy a ir a darme una vueltecita Por ahí Voy a sentar por otro lado Y así Elsa Saludito Jordan Prima bendiciones Prima lista Dice Para el maratón de hoy Dice Jordan Este Jordan Saludos para todos los presentes De este chat Dice Muy bien Yona Dice Estaremos pendientes Cuando vayas a la toma De quesalte Que nos recordará Nuestra niñez Dice Vaya Ahí vamos a estar pendientes Ahí usted Ahí vamos a estar Un día de esto Vamos a ir Saludos cordiales Bendecidos Hoy día Dice Jordan Sonia Martínez Sonia Martínez Saludos buenas tardes No sé Jordan Saldré con mis hijos En la tarde Tal vez no sé Dice ¿Por qué no va No llevase al guagua Yona Dice No llevase al guagua Dice Obvio se gasta Un chingo más Entonces Mejor yo solito Anda grabando Tranquilo Y pues andar ahí Dando mis vueltas A mí igualmente Para tú Sonia Martínez Dice Chele parcero Bendiciones Anda bañate Chele Huele Esa No jodas Jordan Vos quedas Quizás Por el temblar Que sentiste Ayer o antier Creo Saludos Elsa Que tengas un bendecido Sábado Hermosa Jordan Bendiciones Parceros Saludos Amén Igual Mario Saludos Sonia Martínez Lista Para ver Yuca por Yuca En la maratón Dice Para el maratón Ajá Yona Yuca por Yuca Saludos Desde la estrella Del infierno Robotron Saludos Saludos ¿Cómo estamos Robotron? Bueno Hay que cambiar Un chingo Para recorrer Todo este lado Y por allá Parece que hay Un chalea Al fondo Aquí está La piscina Donde anda Dice Robotron Aquí en El polideportivo De Nejapa Fui hoy Hoy aquí me vine A grabarles Me ha pasado Oliendo esta pierna No sé por qué Llevo Chele Nejapa Está cerca De Apopa Cierto Dice La risa Cruz Está cerca Cerca Está Aquí Cerca De aquí De Apopa Hay varios lugares No el campo Hola Dice Solo los veré Estoy en mi trabajo Dice Elsa Bueno Elsa Estamos Bienvenido A los que van conectándose Dice Larisa Contacto No el campo Hola Ok pues Sonia Martínez Dice Como dejara de ir A caminar un rato Ver qué onda No me traje ni una Pichinga de agua Tengo que ir a comprar También Porque después Me voy a sentir Cansado Bueno Señores Yo una Despierta Despierta Dice ¿Qué onda Pues Aquí estoy Detrás De Aquí Es una Sombrita Más o Más o Más o Más o Que caminata Lo acabamos De dar Desde Allá Arriba Y otra Vez Caminada Hasta Allá Arriba Eso Es lo Que Puesa Robotito Mi Paso De saludarlos Hasta La Galaxia Dice Bueno Vamos a Tornar Más Arriba Si Podemos La Imagen Se Ve Bien Se Ve Bien Me Todo Bien De Chele se mira bien bronceado desde allá Quiero cambiar la miniatura En vez de estar ahí voy a ponerme yo a una piscina aquí Para que la gente vaya conectando Jona y el Oroz Poco dice Este Jona es igual a Chayán miedo le tiene al agua Y es gratis Cuidado vaya a estas partes Jona no visiten de negro por ese solazo Te da más calor de ese Y si da más calor No hubiera venido con negro Entonces se mira bien bronceado desde allá Dice Roberto Reynosa te deja mi like Dice saludos Soy tu robotito Dice juguemos Tírate a la piscina para que te quite el calor Dice Jona cuando tenga sed Dice en la piscina hay mucha Chele Ahí no gastas Dice Jona ahí hay un mini zoológico Buscarlo Dice si ahí está Bueno yo ni veo zoológico Yo ahí mini Creo que ya desapareció ese zoológico Chele quité todo ese ropaje Dice Ahorita Todavía no No creo que me bañe señores Porque aquí Me va a costar después Les voy a dar el recorrido de siempre Chicos pelotas Y estos panes para que son Dice Dice Lleva a la piscina Trompudita Ella es soltera Dice Chico Tv Chico Tv Chico Plata Se ve y saludo Chico Plata Está ahí No chele Le van a asustar los pajaritos Dice Si Esto Dice Robotron Saludos Chico Plata Que anda haciendo por ahí Chico Plata Dice Parcero Bendiciones Para comerlo con agua de coco Dice Ajá Chico Plata Trompudita Vamos a cambiar la foto Por una piscina Que hay aquí Así Vario loco Dice Ajá Chico Plata Dice Chiquitrin Plata Saludos Saludos A Chico Plata A esta Chico Plata Salúdenlo Ahí está Señores Ahí está En el chat Está Chico Plata Ya te reconciliaste Con Jonas Dice Tatiana Dice Jejeje Bueno una piscina Puse ahí Señores De fondo De ahí Dice Mira Pero ahí Lo puse Bueno Vamos a ver Vamos a ver Que podemos Encontrar Que hora es Ya 11.45 Como a las 12.30 Voy a ver Que encontramos De algo De comida Vamos a ver Una muertecita Por acá Y por aquí Señores Estos Tranques Chico Pelota Ya sabes Acora Te compro El paquete De bolsas Dice Chico Plata Yo no se quiere Meter a lo profundo De la piscina Con voz Dice Este robot Dona Martín El saludo Mario Si ya terminaron Mis vacaciones Dice Aquí En el parque Termine de vender Aquí En el parque Termine de vender En el parque Está Chico Plata Ya Chico Plata Ya te reconciliaste Con Jonas Dice Tatiana Dice Veras Si Dice Chico Plata Jonas No seas tan Horrido Nunca Te veo Meter Al agua Dice Dice Que así Soy yo De aburrido Y que quieres No es mentira No es capo El Chico Plata Ese es el saludo Muy cordial Jonas Que dice Jonas Que ahí Dice Comer ahí Dice Que hay de comer Ahí Dice No sé Ya vamos a ver Me matas La venta Yo Ey No le voy a matar La venta El Chico Plata Vos Que acuerdas Que es venderle Las bolsas No Muy cara Jonas Tiene que vestirse Más playero Esa ropa No No le va Bien Dice Fíjense que Acuérdense que yo A partir de aquí Yo hasta las dos y media Señores No A las dos y media Como a la una y media Más o menos Yo me voy a retirar Porque tengo que ir A la Plaza Libertad Hacerle más contenido Allá Entonces yo no puedo Venir así Tan playero Porque después Vuelve para la Plaza Libertad Señor Vayan Cree que yo voy a estar Toda la tarde aquí No Solo un ratito Nada más Para mostrarles Un poquito De este lugar Y para que no se los haga Muy largos Señores Vamos a caminar Un ratito Muchas gracias Vamos Chico Pelota Franco dijo Que el 21 Te va a apagar La vela Dice Que cierto Será Que te van a apagar La vela Dicen ahí Yo no Están con la iguana Asolado Dice Asoleado Dice Chico Pelota De volverlo Robado Digo De volverte El WhatsApp Dice Ey Ey El Chico Plata No está en el WhatsApp Otra vez Lo vamos a meter Yo creo que me tiene bloqueado Ahorita El WhatsApp Ey Chico Plata ¿Por qué me tiene bloqueado? O cambiarte de número Que hay de comer ahí Dice Ahorita voy a ver Señores Vamos a ver Ah no Otra vez Mi cara Y vamos señores Vamos a ver Y gracias por estar ahí En el en vivo Ustedes Conectados Ustedes Están con todo Vamos a ver Más arriba Vamos a ir a ver También Porque hay una No sé Si todavía hay tortugas Aquí Así como Yer Jonah El Jonah J.R. Dice El niño prodigio El de los Oroz Pocos Si es que tengo que ir A leer el Oroz Pocos A las 4 de la tarde Señores Por eso Luego me tengo que retirar Porque no fuera así No voy Y refresco Como lo tiene Vamos a preguntar Buena Buena Eh ¿Qué cuesta? Fresco 2 cuas Dame uno ¿De tamarindo o ensalada? De De ensalada Por favor Vaya señores Vaya a rebotarnos Primero Aquí está Dice No Ya me agrego Dice Claro El 21 Enciendo Apago la vela Dice Nah Mentira Luis Franco Dijo que te iba a apagar la vela Ahí ¿Qué? Aquí Ahí bueno señores primero el fresquito señores para refrescarnos un ratito por cierto esta es la piscina la segunda creo que está ah dice va pues usted y yo nadie yo que si es de la país jona nada de nada de nada fresco de piscina dice dice jona el gallo dijo que te que que te compraras un helado y lo pusiera en el sol para ver cómo se desviste por los suscriptores dice quien dijo eso para gallo gallo de peluche o gallo de gallo claudio ese nombre le queda bien a jona jordan dicen jona oro poco no tengo el diario todavía de que hay de comer ahí de este bueno primero un fresquito en él chico pelota dice una vez de lo había leído tatiana tropeta enrique el lado en la agua y yo me voy a meterse aproveche está bonito ya ven señor está hondo alfredo saludos compadre jonah como está chele bien aquí tomando un fresco ah pero te sombró más locos este gallo claudio ah ah pero sí qué pedo con esto se van a ver qué yo no acepte un salto mortal de la piscina una vez que yo le tengo miedo a la piscina está jajaja jajaja buenos días mi linda liste buenos días como estado dicen de rangel hola y una buenas tardes buenas tardes en el regadero cómo estamos fresco como agua de calzón no jordan yo nada complace a tus escritores te queremos ver métete un rato tal vez saludos ni el matías parte de esa persona lleva chicharras con cabezón penalti dice esto es lo malo chévere la maravilla dice gracias a dios y alegre por verte hasta en este chat gracias a trompetas la trompeta ya no se conectaba mucho corazón que le quitamos la llave que pasó chile mario loco que pasó pues quitamos espérame que estoy tomando este flequito no entiendo por qué cuesta agarrar chico anda bañate para que el mundo mal no te trate dice yo nada estaba de vacaciones trompetas pero cuando estaba y el trayo grabando aquí como siempre todos los días estoy conversando con la deis y más va más tarde y se vaya te estoy buscando en whatsapp dice chico plata un chico chico plato por ese tipo planta me tiene bloqueado mi guasa por cierto mi guasa es el más 500 376 32 0 538 no se porque ahora pero me duele el brazo le dejará sin entrar a la puerta porque no es correcto yo batallando con este fresco que todavía no logro tomar dice gracias a Dios dice bien el trabajo el link che le pon fíjate que no tengo el otro link el link del grupo no lo tengo ahorita como ahorita estoy grabando con este teléfono sería en el otro en vivo sigo batallando con el fresco señores bueno bueno después de acabar bien un fresco señores vamos a botar la basura bueno señores ya tomé el fresco bueno hoy vamos con el siguiente vamos a ver que onda bueno ya le mostré esta piscina más arriba a ver que onda si dice en el link de whatsapp chele fíjate que ahorita no tengo el link de whatsapp ahorita del grupo asignosamente no lo tengo pero y aquí que aquí era zoológico mini que había mini está errado aquí no hay nada está errado igual igual ya vamos a ver que es lo que podemos comer allá al otro lado que sabroso se mira ese refresco fíjate que me costó tomar híjole copro señores peligroso lo malo del copro pero bueno señores por lo menos por ahí voy a ir a ver que onda a ver que encontramos de comida por lo menos algo debe haber señores pero aquí no dice John averiguar como sigue la mamá de Chendo por favor dice no sé como ir ah por cierto aquí hay volados de inflables aquí los venden ve no había que vier aquí también la última vez que viene todo estaba cerrado no pero hay varias cosas hola ya llegué Chelo dice Beatriz Alfaro saludos bueno yo recorrí por lo menos por aquí voy a dar la vuelta voy a ir de arriba a ver como está no pero el zoológico ya no existe señores el mini zoológico que aquí había no haya así que ya no creas nada Sonia Martínez no te creas nada Sonia Martínez el verdadero si para no pensar locuras perdón por lo que de anoche toda la broma dice cuídese te veo más tarde Elsa que sabroso se viene ese fresco ya te va a dar este robotrón malo y este robotrón bien humano bueno vamos a ver por aquí arriba esta es la siguiente piscina señores bueno ya no ando en modo playero señores yo vengo a grabar esta es la siguiente piscina pero esta piscina es sucia señores ay no solo con ver el color del agua ya no me dan ganas de meterme ni modo dicen ay Jordan dice y por qué cree usted que le duele el brazo dice fíjense que me está doliendo un brazo la mano izquierda y me está doliendo el pie pero no entiendo por qué por eso ahora estás nuevo yo no me había visto la vez pasada que yo vine tampoco bueno por aquí vienen también voy a ver qué comemos aquí también vaya bueno señores por aquí también vienen comida no sabía que aquí vendían entonces aquí voy a venir a comer más tarde oh no oh no Jordan todo bien dice esa piscina tiene los londres voy Jordan ¿quién fue? ¿Robotron es? no es Robotron no vaya aquí hay más yo pensé que solo allá no pero aquí también ve no es mentira llevaba bastante tiempo sin venir aquí y voy viendo varias cosas bueno vamos para allá arriba que eso es lo que importa porque esta es otra de las piscinas que podemos encontrar aquí algo no sé señores la veo algo extraña hace como que viene a lo que viene antes señores se ve bien bien algo descuidado los ovales no funcionan aquel barril señores que pueden ver por allá ese funcionaba oye ese ni ese funciona ahora bueno vamos a entrar por este lado de aquí oye arriba hay venta este todavía no funciona tampoco bueno hace tiempo tenía en la piscina esta la de ola dejó de funcionar no le dieron mantenimiento tampoco es otra cosa señores al frente se ve bonito con las dos piscinas pero ahora se ve algo algo solo bueno y aquí no había tortuga si si aquí hay tortuga bueno creo que esa es tortuga si que no está muerta no si está viva eh señores pero ya es hora del almuerzo las dos y tres son esa es otra cosa señores también esta es la otra señores pero esta ya como el mantenimiento no la dieron se jodió este era de ola así como la de termos de río que tiene su ola este era así de ola pero con este volado creo que después de la pandemia ya no le dieron mantenimiento esto iba a ir hasta así va jajaja igual aquí abajo podemos irnos no pero aquí acá tomate el video lo bonito solo es allá abajo nada más porque quieres llevar nada mucho y vos que malas condiciones tienen las tortugas aguas sucias ahí las tienen me pide que estaba muerta pero está viva es verdad que este volado le va a ganar mantenimiento miren los toanes en mantenimiento este poco a poco fue decayendo este bañario de paja esto poco a poco decayó más que todo hoy es como para turista este volado solo para la gente de aquí mismo de Nejapa ahí te van a jalar calzoncillo jona eso es privado de la alcaldía dice fíjese que no le puedo decir si es alcaldía o desprivada yo creo que yo creo que de la alcaldía ahorita se lo agrego es un polideportivo polideportivo bueno yo creo que es yo creo que por lo que vi ahorita información creo que sí es de la alcaldía creo pero igual no era un mantenimiento como que malas condiciones tienen las torturas aguas sucias dice Mario Durante perdieron está perdiendo ayuda para abrir el parque también ese barril es del chavo dice yo no invitaste al chico plata para que te vaya con hilos dentales el barril del chavo del ocho dice todo el chavo allá en el salvador allá en el salvador todo es cortina de humo dice si no venimos nosotros no le damos cuenta de nada una gripe y se llama enfermedad dicen o entonces me quito la espalda ahora y mañana ya amanezco bien Jordan dice saludo y hoy sábado donde te encuentras ahora dice hoy estoy en el polideportivo de Nejapa señores para todos ustedes que están ahí mañana me quito un pie Sonia Martínez y el lunes me lo ponen Alfredo está de vacaciones por esa razón dice no es muy extraviado desde San Salvador fíjese que la misma ruta te viene a dejar la 109 que va para Nejapa para Quezaltepeque ya te viene a dejar aquí en Nejapa de ahí tenés que caminar aproximadamente unos ¿qué? 6 7 8 8 cuadras para abajo privado de la alcaldía o sea que no se permiten a chusma dice no estuviera yo aquí y ahí pensé que estaba muerta dice no es mentira yo pensé que estaba muerta la tortura porque no se movía y con agua sucia dije ah no ya valió necesita que los remodeles sí sí falta que los remodelen en este lado pero no es muy extraviado desde San Salvador dice a prueba estaba de vacaciones por esas razones hoy me longo un gorrito dice mañana te pongo otro hoy me pongo un gorrito y mañana me pongo otro dice jajaja dice y no es mentira no no es mentira señores no es mentira como a las 12 y media voy a ver que encuentro señores voy a ir a las piscinas de abajo porque aquí arriba más que todo aquí está la gente así que andan quitaron una mesa y están comiendo y trajeron sus propias comidas la cosa es copiar aquí señores guay a vimos allá arriba como sepa aquí aquí como no no estas son las mismas piscinas si ya van a perder entre las otras no hay mucho que mostrar aquí señores yo vine porque pues si dije las piscinas comer un seco de pollo dicen jonah ya te cansaste de trompeta no jonah y por ahí no hay cariño no no eso no hay aquí en vivo estamos ahorita no en youtube si si como jonah el canal se llama jonah sb se llama sb si ahí los pueden buscar a nosotros ahí en vivo estamos con la gente en vivo de aquí no más que todo andar así vistiendo los lugares turísticos de El Salvador si turisteando un clavado va pues dele estos un saludo para toda la gente están con todo estos idas lástima que yo ni puedo ahorita la verdad hay muchos lugares que nos necesitan mantenimiento dicen casi es Beatriz es muy de acuerdo pero no hay ingresos para empleo Robotron que una de las cariños están en la profunda no eso no eso no Robotron eso no hay aquí ay no Robotron no pero está bonito venir aquí y pasarla aquí mire si estamos aquí si es uno cerca aquí en Zapodiapop para ver con porque aquí es rapidito venir por lo menos se disfruta la señora pichos dicen que chivo como se divierten estos cipotes igual la pichos no está solita ahorita bueno queda porque hoy es sábado y son las 12 me imagino que mañana va a ser un poquito más lleno que aquí pero ya el mediodía ya se va pero si hay gente bastante más que todo es y la gente ya está almorzando más que ya es hora del almuerzo señores así que dice para qué equipo juegan esos bichos dicen somos de Lomas del Río y venimos aquí a jugar con Nejapa ah ah si ahí dice que dice que dice dice escuela de fútbol Lomas del Río dice de Sollapango de Sollapango son y ustedes vienen a Sollapango o solo a aquí si a visitar como usamos un torneo de Alfa venimos a Nejapa a Santisetis y todo eso a Martín ah y no han prestado la piscina ah ya ah que vergonza la del bicho ahí está vergonza y no pero estos bichos están con todo están un equipo de fútbol y puentes de Joyapango huepuye Lomas del Río FC dice caballo FC robotron así dice pinta niñete dice yo nada hay otros lugares parecidos en Ciudad Delgado anda a verlo dice Edgardo si tenía pensado ir a Ciudad Delgado a un bañario también pero retome mejor en Nejapa me quedo un poquito más cerca y no me quedo muy extraviado dije yo pero aquí estamos por eso por eso que me vine para Nejapa ahorita ahorita está jugando quinto nivel a los de la y esos son los torneos y se enfrentan con quien o como ah ah ya ah ya con él si está aquí y vamos los de aquí hasta allá y después volvemos dice hay señores los deja un rato hablar de temblar aquí en San Francisco como hay señores los dejo un rato acaba de temblar en San Francisco dice señores última información de última hora San Francisco tiene un temblor a esta hora de la tarde las 12 y 14 hora de Salvador señores San Francisco tiembla están informando desde aquí Lomas del FC versus Barcelona señores nos acaba de reportar un sismo ahorita ya lo vamos a ver de cuánto es para todos ustedes que son de allá del mero San Francisco Sonia Martínez está bueno está bueno cuidado ahí Sonia Martínez no me vaya a caer no corra tampoco no se panique tampoco Sonia Martínez tranquila tranquila yo no hay otro lugar parecido en Ciudad Edgardo anda a verlo dice también lo vamos a ver Edgardo Flores vamos a ver creo que hay dos lugares no me acuerdo hay dos lugares para eso si dos creo que hay en Ciudad Edgardo y luego vamos a ir a visitar un día donde te agarró el temblor dice en el baño dice Nancy en Nejapa dice Power saludos desde Boston Audi Sánchez Sonia Martínez ten mucho cuidado dice precaución tron en cama de la vecina dice Jordan ayer tembló también en Nueva Jersey dice si así es Jordan se hizo pipí en la cama cuando tembló dijo anda a ver los juegos dice no mi señora ahorita con estos juegos ahorita que van a jugar allá ya el calor hace calor hace en las canchas ahorita no ahorita estoy una sombrita aquí uy que miedo miren como estoy temblando dice yo Robotron eh Robotron tranquilo te voy a agarrar el temblor ahí en la cama te voy a hacer pipí en la cama hoy si Jordan me van a cambiar la espalda con ese susto dice ay ay Dios donde me agarró el temblor me ven ven en medio de la cocina y mi vecina decía ven que más tiembla ven que me tiembla todo ese Jordan Trompudita donde te agarró el temblor y hoy no vas a leer el oro porque Edgardo Flores si voy a llegar a leer a las 4 de la tarde como siempre ahora voy a estar un rato aquí ¿cómo se llama su canal? Jonas SV puede buscar como Jona S y la B de vaca se ve si 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 en la cama hago maravilloso ¿cómo qué dijiste en mi sofá tron de sonia Martín de Dios quería que nos pase nada ¿qué te da la vuelta? yo perdí esa letra nunca se va morir así puta me costó y no me me quedara aquí un ratito venir a disfrutar a ver qué onda ¿qué dicen los mobiliarios? quiero ver ahí qué cuestan esas boladas va señores aquí lo lo de la última hora que dice juego de mesa cuatro sillas cinco dólares silla setenta y cincuenta o sea que puedo agarrar una silla hamacas tres dólares locker vamos a una silla por tres cosas y qué vergón o sea que puedo tener una silla por tres cosas yo aquí ya te dejé mi like dice no pero aquí está bien esta es la más grande mide como dos metros o tres ya te dejé mi like dice jona el prodigio dice que está aburrido dice jona sb no del mercado dice jona del mercado dice sonia martínez dios que jona el prodigio gracias a tres faro señores pero aquí estamos a dónde nos vamos es que allá arriba no hay nada igual si lo estamos por allá igual no vamos a encontrar nada vamos a caminar y si vamos allá arriba allá arriba que es que pueden poner allá arriba pero quiero vamos a ver allá arriba pues quiero ver hay también hay lugar para donde como quedarse hay como trofeos también quiero ver que hay arriba vamos a ver la cosa es investigar señores se yo donde andas dice aquí en el polideportivo de nejapa ando Polideportivo de Nejapa Aquí arriba el parqueo Por igual tienen las canchas No, pero ya pueden detener aquí Bueno, señores Desde aquí arriba Aquí tiene música por allá Andate un clavado con la ropa que andas Dice Por allá van a jugar ya Vamos a ver el partido Allá, ve Se me fue la señal Pero Ey, señores Se me fue la señal ahorita Yo no hay que hacer más ejercicio Cuatro escalones Y me suena la carca ¿Qué? Yo no hay que hacer más ejercicio Cuatro escalones Y le suena la carca Dice de los plomos Ey, pero está vergüenza aquí Para disfrutar O sea que yo me puedo venir a traer aquí Ey, está vergüenza Solo vos andas Dice Sí, yo solo ando Imagina un vergo de agua, señor Igual ahorita no están en la piscina mucho Como hay Otra cosa es que pues La cosa es aquí que pues En realidad no No que que pues Ya se te fue la señal Ya va listo No, ya volvimos Te hubieras traído a la colocha Dice En mi cama Y no se movía Sino que brincaba Dice Solo vos andas De destino Solo ando Sonia Abrazo galáctico Dice Zulma Narrete Dice Date un clavado con ropa Le agarra la brinqueadera Sonia Martínez Dice La colocha Ni la traigo Más que ni llena Traigo Tampoco Así que no Más A la bien A disfrutar Un rato Aquí A ver como está la cosa Aquí voy a traer agua Y si bueno Si me puedo quedar aquí Voy a traer agua Comida Pero aquí me la voy a traer Si me permito Porque yo aquí estoy Si no me llaman la atención Ahorita Aquí vamos a comer Señora Ya van a ver como se mira aquí Ven señores Aquí hay mesa Si no me dicen nada Por el momento Aquí Aquí voy a quedar Aquí mira bien La piscina Donde están jugando Estos bichos Así que aquí vamos a quedar Uy Aquí es árbitro Todos los gordos Quierta por ahí Partido ahí ahorita No saben ni jugar Ya van Les voy a mostrar Les voy a mostrar como está Pepsi Dice Si Robotron Aquí si es Pepsi Les voy a mostrar Esperen Ya están jugando Señores Para todos Bienvenidos Al partido de hoy Los que encuentro Aquí son los Los meros Meros Como llaman Esos bichos Los lomos del río Algo así Los del río De soyapango Contra esos azules Que no sabemos Quienes son Se la lleva Es Vinicio Es Vinicio Y gol 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 De los azules Los azules echaron Un golloso Ahí va la pelota Señores Ahorita vamos Dice Anda a grabar el juego Pues hijo del maiz Dice Y yo Dice San Popo FC Versus Hormigas Atomia Están bombas Allá van los azules Señores Los azules Los tienen bien Corralados Los amarillos Agarran la pelota Pero la quitan Todavía esos azules Los azules Tienen la pelota Ahorita Se la van llevando A la mano izquierda Del campo Se llevan Se lo pasan Le quitan la pelota Los azules Ya se las regresaron Y ya Se las regalaron Señores Bueno el portero sale Agarran la pelota Allí La tira En los aires Y la tira Al aire Señores Uy patada Chaquichan Le metió Allí Los azules Siguen Y los amarillos Ya recuperaron La pelota Los amarillos Siguen todavía Con el juego Media cancha Los azules La quitan La roban Pero los Quiero ver Salió la pelota Para los azules Para los azules No Para los amarillos Samba Esta vergüenza El partido Va Puchica Pues si Desde acá A ver señores Para quedarme un rato Que Que insinúas Chele Nada Cuanto llega a la plaza Ponete el trapo A la cabeza Si lees el Oroz Poco ahí Dice Chía ¿Cómo? ¿Cómo me lo pongo? Veame ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mira ¿Cómo Este es árabe No me acuerdo No Pero nada Así No Pero Lo menos Yo ayer Lo andaba Como lo andaba Yo no me acuerdo Pero así Tampoco Ahí Me parezco Otra cosa ¿Cómo me lo pongo? Jona Vas al polideportivo Y te pones tacones Para dar ¿Qué? Ponete unos tacones Para no dar Ni malas cartas ¿Qué? Qué Puta Y este Miguel ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué dice? Nada Tranquilo Disfrutar Ver esta agua De aquí Así como Vendiendo Verduras Yona Yona Dice ¿Cómo andan Mediendo Ver todas Las señoras 1.4 Creo que era Usted que no me queda No sé Cómo andan En las señoras Del mercado Saludos Saludos Trompuita Yona Guajil Al ¿Qué? ¿Qué? Yona Guajil Al Bajal Mahal No Pero el de la El de la Arebeja Casi va El de la Arebeja Si Jajajajaj Jajajaj 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 Tere Gómez Hola Plebe Tere Gómez ¿Cómo estamos? Tere ¿Cómo está? Todo tranquilo Tere Gómez Saludos Hola Jona Saludos Amigos Y buenas Dardes A todos Los conectados Dice Nelson Portillo Saludos Gloria 25 Hey Ayer andaba Don Jorge Parece Allá Por unas piscinas Parece Que no me acuerdo Donde fue En Asun Santepeque Yo dije Chide Si Don Jorge Va a un lugar Yo voy También Dice Yo Vamos a buscar A donde Y conseguimos Contenido Príncipe De Jalaj Jalaj Javal Dice ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Echaron otro gol Los de los azules Gol Señores De los azules 2 a 0 Creo que van Está legal Le están dando A los amarillos Bueno y los azules ¿De dónde son? ¿Por qué no trabajas Con Con El majo ¿Cómo te llaman? ¿Qué? ¿Conocen? ¿Qué? Dale moto A ver Hola Buenas tardes Larry Dice Chup Dice Este está en el chapuzón aquí también, ¿ves? ¡Gol! ¡Gol! ¡Hey, Robotron! ¡Gracias! ¡No está agregando! ¡Gol! ¡Robotron se ha metido un gol! Un lazo Un zambombazo va a ser Robotron le ha pegado Con las meras chucharras Dice ahí con la pata De hierro le pegó con el mero Zapatazo Onda ni las arañas En su nido señores Un zambombazo completamente Gordo de la chichara te hagan su nido Dicen a huevo ahí Robotron Gracias por ese zambombazo Ahí Robotron Estamos gracias Bueno pero ahorita Creo que los azules van ganando señores ¿Qué horas son señores? 12 y 32 Que zambombazo le pegó Te dejó la chancla tirada Yona Oroz Poco 1 Chicharra CC 0 SC 0 Robotron Vaya Yona Oroz Poco va ganando señores Vamos Yona tiene que comprarle un abanico A señora Castro Dice cuando llegue hoy Le voy a comprar uno Para que vean A la María Castro Por si la veo ahí Le voy a decir Deme un abanico Porque ya es hora Porque aquí gran calor Se hace Hola Larisa Saludos a mí Buenas tardes Se te movió el piso Saludos dejando mi like Dice Yona por casualidad No sos familiar No Edgar Cómo vas a creer que soy de esa familia No hombre Vergón Qué feo sería así No jodan Edgardo Flores Espeja familia Mejor no me digan eso Ahorita me voy a meter aquí Ah por cierto Está medido torta Vamos a conseguir torta Saludos a Larry Por el cual Pajarito Dicen Hola buenas tardes Larry Yona debería de ir A la ropa deportiva Por si le dan Y la idea De correr un poquito Dicen Si Corren un poquito A mí No Con este sol Mejor no Quiero ver Tron Por el Gracias por el Sambombazo Ahí está Gracias por ese Sambombazo Eh Quiero ver Larry Falcón Adiós Adiós Los gracias Me encuentro bien Gracias a Dios Dice gracias Las gracias Dios Las gracias Adiós Las gracias Me encuentro bien Dice Está bueno Larisa Cruz Don Jorge Y le sopló El abanico A la niña Castro Dice Acá en Los Ángeles Se sintió Fue En San Francisco Pero fíjate Que está temblando En varios estados Dice Pucha Está temblando En varios lugares Señores No es solo ahí En varios lugares Eh Chele Ya te dejé mi like Dice Nelson Portillo Nelson Portillo Saludos Que onda Como esta Todo tranqui Nelson Larry Falcón Dios Nos proteja Todos Dice Si yo Ganaron Y Aballaron Sí Ganaron Y aballaron Los azules Gracias al gran Creo que ya terminó El primer tiempo ¿Qué onda? Te aclaron Amarilla o Roja Allí Amarilla Creo que fue Los azules Saludos Larry Saluditos Larisa Cruz Dice Llegó El fin Del mundo Ya valimos Dice Ni modo Robotron Vos te salvaste Porque vos vivís En otro planeta No acá Hehehe 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 ¡Gracias, gracias! Quiero ver qué más dice Yona, cuando era la clase de lengua tú te salías al recreo ¿Cómo? Yona, cuando era la clase de lengua tú te salías al recreo cabal de Sarbetrón no tiembla pero a veces se va el power a todos ¿Qué onda, Yona? ¿Con quién andas por ahí? Yo solo ¿Qué onda, Yona? ¿Con quién andas por ahí? Yo solo ando, tranquilo Yo solo, mejor Y nadie, señor ¿Qué es esto? ¿Pero qué? Aunque sea un ventilador de aquellos que se le hacen así nada más y ya te sopla tuviera 2 a 0 van, señores allá Más va de Manuela que mal acompañado No, pero los azules se van con todo Ah, pero dejó la pelota pegada Ahí, pegale Vamos a ver si conseguimos algo es que yo quiero como la hora de la una en adelante porque ahí ya está algo solo la una no, ni 37 son las 12 como la una voy a ir a buscar algo y ya fuimos a recorrer un poquito nosotros aquí del lugar Dice, no te cansas mucho Chele dice, no dice con playera negra más calor yo mejor una blanca más fresca fíjate que yo tengo una blanca aquí yo me la podría quitar un rato si está limpio ando con camisa blanca también más vale Manuela que mal acompañado dice yo me la mejor va a comer algo bueno fuera de ay dice yo me la mejor ve a comer algo bueno fuera de ay dice ya vamos a ver no termino el primer tiempo no 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 estoy tratando de tocar la arena y dice no, son cosas personales mías y por eso me te pongo y una, no venden rellenitos por ahí dice, fíjate que no has visto todavía se te mira bien la blanca y una dice, si, esta está bien se termina bien la blanca de señora, no venden rellenitos por ahí dice, son saluditos Rigoberto Rubio se termina bien la blanca yo no sé, mi light 51 y 52 dice pero está genial desde aquí se me la vio, perdón ahí lo voy a dejar señores para que vean esta vista desde acá y bueno, ahí están solo las pixitas porque como no hay mucha gente ahorita está en la hora del almuerzo por eso tienen que haber cariñosos por aquí cuando se acabe el envío ¿qué dice? dice por ahí cuando se acabe el envío vengan mamacita, papi, yo no está aquí este robotron loco y aquello que es señora aquello que es humo pero humo negro tornado ¿qué señores? humo me imagino que es sí humo, pero de repente se vio yo no había visto eso el volcán dice no, es que viene una línea por aquí el volcán dice no, no es el volcán el volcán queda por este lado no otro lado que lo tenga la casa que está quemando la casa se está quemando se está quemando dice el robot esa es la empresa experiencia el transporte estuve con Chico Fierro ¿qué? ¿reso? y en los tocos cuéntame hay un金 一些 msn está allí dice vamos a ir al parque gerson pereira si voy a llegar ya otro rato son las dos y cuarenta y cuatro como el 1 y medio por un rato nada más a grabarle ustedes gol cuando no juego yo no voy en el parque dice don carlito eduardo lópez saludos dice marisa gonzález saludos el volcán está haciendo erupción decían a river no no es eso qué es el crimen de se llevó al portero y tú ya tuvieron así pero está le dio la vida chica porque que sólo se están jugando estos bichos programas dice el parque de los aburridos con los pies deprimidos dicen hoy no hay nada ya en el parque como ni moz los los cavernícolas están haciendo carnitas asada en el volcán este es robotron no olviden dejarles el like señores aquí estamos disfrutando para todos está bien señores estar aquí un rato disfrutando gracias por estar en el envío señores siempre apoyando y el guagua además está en vivo ya va y el guagua que no fue vivo ya lo comienza del guagua como la una y media muy bien señores jajajaja el guardo gracias el guardo voy a analizar bien la voy a voy a mejorar la garganta ahorita el guardo flores go no jajajaja el guardo flores ya tiene un zambombazo donde las arañas en junio señores que el zambombazo le pegó uno de los mejores abogando le pegó con la mera pata de hielo una patada que está la chanclas salió volando señores vaso estamos vasos de carros flores gracias por ese 999 gracias saludos dice saludos jonath de fidelet de filadelfia siempre esperando los oros pocos dice claro que sí que la luz nos acompaña a todos algo está leyendo a los pocos las 4 de la tarde señores allá en el parque libertad lo que era comprar el diario por ciento así que gracias por esa bomba sergando flores un bombazo que merece un chanclado dice ay no ese huevo vive en el parque o que dice fíjate que en el parque vive campo no pero el guagua él va a conseguir algo pues sea que sea un en vivo o hacer algo y en la plaza pues sí porque acuérdense que también el creador de contenido hace sus cosas entonces hay que ver cómo se rebuca el guagua se queda en el parque o yo pues me quedo aquí en lugares turísticos en la mañana y en la tarde llegó al parque a leerle el oro poco por lo menos va eso es como el trabajo de ahorita va expresiva el oro poco como a ver que le dicen a usted en el oló poco pero gracias por esta bomba son hola con aburrir buenos días de gracia edgardo flores por esas bombas o gol delgardo le pegó un guantazo como rígido alboa le pegó bomba 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 claro desde aquí el 2020 yo nadie se guagua de pantalla a todos los youtubers pantalla con pantón dicen ajá este teclado me hace escribir más fiscal si compra el diario no lo vayas a dejar que el sanitario así ahí vos estás sanitario robotón ya me corté chale saludos tardecitos pero siempre apoyando con milagre saludos la gemini la gemini es geminis me imagino va va que tú eres gemini o que son las geminis que ahora es ahí en honduras vos dice poche cual honduras las dos y cincuenta si me decías a mí y si no es otra bueno ahí ya no sé que van a organizar sus bailarines y su música como y manden sus envíos y aquí puede poner como fíjense que aquí pusiera el como hay un combo nosotros aquí bailando otros disfrutando en la piscina tuviera ver bomba hoy otro lugar que venden aquí voy a ver a qué opción la voz no compré una botella de agua 1 que esto es una algo por sí porque cuando unas papitas hoy y si ya voy a caer que sea unas papitas fritas voy a traer la versión de la poc comer aquí arriba vamos a caminar un rato señores eso me ayuda bastante señores ya saben que para andar esos lugares se gasta mucho y entonces esto toca para pagar pasaje y comprar la comida y andar viendo la entrada cuánto cuesta ahorita me acaban de la entrada me costó dos cincuenta ahorita ya con eso ya es una ayuda para mí voy a ver qué onda voy a comprar algo papas fritas no sé hasta caña dice no ya voy a ver qué compro una papa unas tortas hay algo ahí algo no sé ayer con mis sanguí en el parque ya queda sanguí eran lo que hagan y como tres como tres gaitas me tomé en un ratito vamos a preguntar a ver cómo estaba qué comemos no podemos comer y la otra que podemos comer dónde encontramos comida a dónde vamos por aquí vamos a ver qué ver y aquí qué vamos a ver si hay comida bueno para enseñar ahí carne a la plancha pechuga a la plancha porque tú no da tiempo para comer todavía jordan será que hay para ya le pegó el hambre eso ni modo lo que podemos hacer vamos a esperar como campero no hay campero no hay una plancha que vamos a ver qué comemos qué hora es allí dice honduras pues dice honduras en honduras que aquí en el salvador estamos las 2 y 54 son bueno es una carne voy a querer y claro según o para llevar para llevar para llevar para llevar ¿Vale? ¿Vale? Vamos a esperar Los divertidos Los divertidos están aquí Bueno ya te di mi like Feliz tarde, los divertidos, saludos Gracias Carlos Ezequiel 2020, después te grito el gol Espérame Saludos los divertidos zapadreños Saludos, espérame, no había leído los comentarios señores Ya te lo grito Carlos Chele y el viejo tobe, mirate que el viejo tobe Todavía no me ha dicho si vamos a ir a la Ibu El viejo tobe Y gracias Para tu logo Yona me dice si los recibes Gracias Carlos Ezequiel Sí, sí, sí Sí cayó allí Gracias, gracias Voy a comer algo Y una vez que no tenemos el agua No me voy a hacer No me voy a hacer Dice Carlos Ezequiel Dice Carlos Ezequiel Se acaba de anotar un golazo Dice cabal Dice el viejo tobe Ese canoso Está disfrutando la carne asada Que está Teniendo el chino Ustedes Ya no tiene que me regalen Ya es tarde Ya está Ya está Sous Giles Gracias, gracias, gracias Bueno, allá arriba lo vamos a quedar Tremenda barriga la de Juan Maita No, Messi lo hace así, son golosos, dice, solo el mágico me gana Por donde anda el guagua, dice, no sé por donde anda el guagua, no está en vivo ahorita Ahorita le voy a decir si está en vivo En la plaza está el guagua No hombre, pero a ver nada, va guagua Con el dedo tiro loco, se ha tomado una foto ahí Felición a todos los del chat, dice, gracias a las Géminis, saludos, ya les voy a leer los comentarios Dice el viejo Toby, ese canal está disfrutando, dice Carlos Ezequiel acaba de notar un golazo, golazo de campeonato Le pegó un zapatazo con los Raybos, le dijo con asesina Pero a tu no y yo nada me dice si lo recibe Dice, gracias, sí, sí lo recibí, gracias Y denme una, una mirinda Agua tiene Bolsa y botella Con bolsa tiene Y denme una, 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 una Y denme una, 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 una Allá donde está Banta, ahí voy a comer. Ey, qué barata está la comida, tres pesos. Yo pensé que iba a costar unos cuatro o algo. Acuérdense que cuando son voladas los turísticos son caros. Pueden, mírame. Carlos, Carlos, ya te voy a tirar el gombolazo ahí, el zambombazo. Recuerden que aquí no estamos en la Plaza Libertad, que puedo gritar, como ustedes piensan. Ah, por lo menos aquí hay para lavarse las manos también, ya me las voy a lavar. Aquí voy a comer. Con esta dieta de aquí voy a comer, señor. Solo voy a ir a lavarme las manos. Ya se enfrió la carne, el chele. Este. Vamos a ver si funciona. Ah, sí funciona. ¿Y esto qué es? Tampú. Ah, sí, tampú. 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 ay señores, ahí está, estamos aquí señores, les vamos a hacer un recorrido aquí, pero vamos a dar más cámara a la más leja, agua de cabeza, ay lo que yo quiero aquí es agua, aprovecho echele gracias, esa agua tiene miedo, yo a la llegada de la piscina, apretarse, mi cuerpo, bueno esta agua nueva, esta viene así empaquetada, y quiero probar esta volada, y me dijeron que queso me van a echar, por suerte me echaron casamiento, agua ardiente dice, aguardiente, buenas tardes Chele, gol dice, ah por cierto, gol, 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 gol Gol, 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 gol Golazo señores Bombazo Bombazo, vaso, vaso señores Del mero, 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 mero Carlos, ese quien, 7 Un zambombazo Un zambombazo Donde viene el salario, en Estados Unidos Y gracias a toda la gente que dejaron eso Super, chao, gracias Gracias, gracias por eso, super, chao, gracias Para Gol de Robotron Edgardo Flores Con ese golazo Y Carlos Ezequiel Son, 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 son Bombazo Gracias por ese gran apoyo que me tienen, de verdad, gracias Gracias a ustedes, gracias por Por, por, por eso Por esa ayudita, señores Y, pues, gracias a todos ustedes Gracias por ese apoyo que me tienen, gracias Vamos a comer un poquito, señores De ahí voy a ir a la Plaza Libertad A lavarle un poquito Y, muchas gracias por ese apoyo, señores De verdad, gracias Y esa carne ya se ensueleció Dice uno Apeame, o antes que se ensuele Jejeje Lo voy a comer mejor Jejeje Ya voy a comer mejor, jejeje Este Robotron Uy, mecito, casamiento, señores Casamiento, no quiero Señora, dijo Que eso lo voy a ponerme Dice, está bueno Dice, al rato trajeron casamiento Pergonde Gracias Vamos a disfrutar de una carnita Agua rara, dice No te vas a tomar agua rara, dice Agua pura, dice Que es esta, vos Agua pura, dice Simple y de calidad Dice Esta buena Para que valga 3 dólares Este platito de comida Esta buena Esta comiendo pílula Aquí No, 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 no Esta comiendo pílula Por cierto Se me olvidó Una piscina, señores Ahorita acabo de ir Ahí va Pero me acordé Que hay otra piscina Y hay unos columpes Y todo eso Ya vamos a ir ahí también Juanita Mire Bueno, ya me comí un poquito la carne Pero Eso es lo que trae Tiene Su ensalada Tomate Como chimol Digamos así Aquí en el sabor Le dicen chimol Pedazos de así Pedazos de tomate Cilantro Y cebolla De ahí trae Este que le dicen Casamiento No sé Si Ahí no sé Cómo le pueden decir Hay un médico Por este casamiento De ahí carne asada Dos tortillas Y un limón Ahí está Por 3 dólares Esto no están señores Equivale a Quiero ver Quiero ver 3 dólares Son Como Como 65 pesos Mexicano Más o menos Como 65 pesos Mexicano Más o menos Y si estoy mal Me corrigen Por favor Pero más o menos Por eso Anda valiendo 65 pesos Mexicano Vale Dice Qué rico Es arroz El El casamiento Es arroz Mezclado Con Con Frijoles Se mezcla Y Se hace Casamiento Aquí le llamamos Casamiento En otra parte Le dicen Gallo Pinto Creo que le dicen En otro lado Ahí cada quien Tiene su Su Forma de decirlo Va Ya están poniendo música El ché El ché Uy qué rico Lo que come El ché Ayuyumdé Pues señores Pues señores Este Gracias a todos Ustedes Gracias por El apoyo Que me dan Siempre Porque yo Pues Me rebusco Hacer Contenido Diferente Ya fuera De la plaza Por lo menos Por lo menos Gracias por Por todo Por el apoyo De verdad Porque gracias a ustedes Pues nosotros Vamos a ciertos lugares A disfrutar A grabarles Contenido Ayer Vimos allá Al ¿Cómo me llama? Ayer Vimos al ¿Cómo me llama? Allí El Saburo Girau Hoy Venimos aquí Mañana Vamos a ver Qué vamos a hacer Para traerle Contenido De las mañanas Para Para que vean La gente Que Más todos Los youtubers Que dicen Este Son los contenidos De la plaza Que Es lo más fácil Y que los youtubers De la plaza No sirven Solo para hacer Contenido Ahí Solo para eso Sirven Pero uno Les tenemos que Demostrar la capacidad Señores De De ver Que nosotros No somos Que Cualquier youtuber Si nosotros También Podemos hacer Lo que Otros hacen Pues Tío Frank Larín Y varios más Que hay contenido Pues fuera También Y nunca Llegaron A la plaza Creo que llegaron Una vez Pero solo A grabar Sus videos Para bailar Con la yajaira En la yajaira Pero De ahí Señores Hay que Rebuscar Que son los contenidos También No los Están En la plaza Lo que yo Estoy haciendo Es más que todo Traerle Traerle Oro Traerle Contenido En la mañana De un cerdo Turístico Y en las tardes A irme A la plaza A leer Sus oro Señores Jejeje 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 no tal vez compro una bocina o igual tengo una bocina en la casa pequeña y poner música de combo ya voy a ver cómo consigo una bocina o voy a traer una bocina en la casa que tengo ahí más pequeña yo también compro una de las que han dado sergio que unas que llegan por aquí una que son algo larguitas y andan colgadas aquí tal vez una de esas me compre no voy a aprender música de combo y se ya puede conseguir combo en el pollo campero lleve sus piezas de pollo solo 8.95 sabor campero lleve su combo familiar y 6 piezas 3 panes 3 ensaladas por 9.99 disfruta con sabor campero ya vamos a ir allá al aplauso señor por cierto mi linda mi linda señores te faltó la pez mi linda si usted es como con el guagua dice con el guagua pero que llena está esta soda señores no es paja yo nunca había visto una soda no es mentira no es mentira hasta aquí llega hasta arriba ve hasta arriba ve hasta arrebato ey que onda por la por la por esta ey señores muy llena esta soda que hasta arrebato y todavía como que estaba arrebato nunca había sido bueno yo nunca he visto una una mirinda que esté súper llena o sea que esto casi explota que raro un golazo de la chancleta dice una chancleta que una chancleta fue volando usted dice rica la mirinda y una salud salud por la mirina y por la pepsi saludos es bendición yo no estoy el que lleno estaba esta soda no es mentira no lo hubo yo comiendo favor campe ey campero ay campero hace como se lo hacía hombre pero la última vez que fui a campeo salato vale bastante y gracias a salvi guir la asimosa mente a nadie me conecta pero gracias a salvi guir tuve un cumpleaños señores y gracias a ella y yo voy a estar agradecido por ella mucho aunque nadie me conecte ya pero estoy agradecido por salvi guir por la fiesta que me hizo y agradecerle siempre últimamente no se desconecto ya no conecta a mi canal todo se lo digo a ella muchas gracias a ella las locas salvi jajaja La camisa más chingona dice, hueco. ¡Suscríbete! 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 Gracias por el apoyo, señores, por siempre estar ahí Ya estuvo el almuerzo Ya comí el almuerzo, señores, voy a ir a la plaza Como siempre Ustedes saben que yo siempre voy a la plaza Voy a poner aquí Voy a traer esta barca Esta barca me traje ahorita Para que vea para el otro lado Gracias señores Gracias a todos ustedes Gracias a los suscriptores Muchas gracias, bendiciones Por cierto, la surja Bueno, ya la voy a quitar Bien, bien Gracias por estar ahí en el envío señores La 1 y 22 horas señores Ya casi nos vamos Dice gracias a Dios Ya almorzaste, bendito Dios Gracias a Dios y también a ustedes señores Pancha llena, corazón contente Pancha llena Ahorita yo estoy tomando mi vida señores Así que, sin modo Pépsis no hay Ahora quita la pépsis Robo tronco Gracias señores La gente sigue bañando por ahí Gracias a Dios Ya almorzaste, bendito Dios Mejor te instarle El asesino sin el cielo Gracias Bueno, vamos a botar la basura En su lugar Vamos a ver qué otra Bueno, vamos Bueno, señores Gracias Voy a botar este bolado Vamos a botar el bolado Vamos a botar la basura Todavía no queda una bolsa de agua Voy a ver por aquí Ah, por cierto Aquí hay una suerte Estas no las habías Esta agua me la voy a llevar Porque me va subiendo ahí arriba Vamos a caminar un ratito Allá al otro lado Vamos a ver Y aquí queda Yo nadie en Acapulco Toma más Coca-Cola Y sobre todo Un refresco que se llama Yoli Es de sabor limón Yoli Que no lo había escuchado Solo ya que ya lo venden Echate el chapuzón En la fuente Chele Dice Tú trabajas con la Pepsi Robotron Dice Con la Pepsi Yona Aquí anda Al menos das La promo Chele Pepsi Acá son las 3.23 de la tarde Dice Yolanda Maya Aquí son las La 1.26 Gracias a Dios Ya almorzaste Bendito Dios Chele Pasita llena Corazón Más contexto Mejor sensar El asesino silencio Chele Póngase a cantar Una canción Dice ¿A dónde vamos a parar? Yolanda Del 1 al 10 ¿Cómo estuvo la carnita? Dice Fíjate que estuvo Como el Un 8 Estuvo bueno Giana Te saludé ¿Dormiste conmigo? Dice ¿Y quién me saludas? Y hoy no Dice Chele De camisa Más chingona Dice Mi camisa Más chingona Bendición A todos Los del chat Dicen Yona Acá en Venezuela Hace Arroz con frijol negro Y se llaman Domino Dice Y le llamamos Domino Dice Domino Domino Así le llaman Viejo Tobi Saludos Viejo Tobi Esa es una Mirinda Bomba Dice Es bendición Yona Dice Rica La Mirinda Yona Salude Un colazo De la chancleta Se fue volando Usted Dice No Preheche Mirinda Ah Mirinda Dice Provecho Mi respeto Yona Gracias Por todo Lo que me dijeron Provecho Gracias Yona Te faltó La Pepsi Ok Tranquilo Gémenes Hola Yona Y yo Llevamos Tiempo Bienvenido Gémenes Ella puede conseguir Como en el Pollo Camper Dice Che Astrologo Y que Y que La luz Los acompañe Señores Que Que Ver Ver Las mujeres En bikini Dice Yona Ya se gastó El pisto Para comprar El horófoco Dice No Ahí tengo Para el horófoco Yolanda Cual es tu punto Dice Domino's Pizza Dice Y emenecer La comida Sin pepsi No son comidas Dice Hijo Pollo Diez Se vio De Diez Dice Diez Se vio De Diez Yolanda Y cual es Tu punto Dice Bueno Ya la gente Ya comenzó A bañar Otra vez Señores Pero Yona Y se ve Está lejos De la plaza Libertad Ahorita Tengo que irme Porque tengo Que caminar Bastante Voy a Dar un recorrido Última vez Allá Por cierto Quería mostrar En la piscina Que les dije Que no le había mostrado Ya vamos Bien comidos Señores Para la plaza Vamos ya Nosotros estamos Algo lejito De De Apopa Pero La 109 Los va a llevar rápido Así que Allá en la plaza Libertad Vamos a hacer en vivo Chévere Youtuber Que onda Es chévere Que onda Como estamos Es chévere Saludos Chévere Todo tranqui Chévere Acete Yolanda Dice Acete Yolanda Dice Como el punto Robotron Libertad De comprar Lo que uno Quiera Dice Bañate Dice Anda bañate Chévere Youtuber Anda Dormiste Mejor Chévere No pero Estaba buena Esa comida De aquí Al final Le di 8 Si 8 Le di Por cierto Aquí hay otra Piscina Que les dije Que no había venido No sé Si era la otra Porque la otra No puedo Que puedo Venir Ah Esta es la otra Piscina Por cierto No la había venido A ver Esta es otra Piscina Señores Que puede Uno Venir A ver También Vamos a Caminar De este El lado La última Que me faltaba Señores Para despedirme Ya Porque es la Que es De lo De los Niños Y por cierto Hay juegos También Es lo Vergón De este Para los Niños Esta es la Última Piscina Que me faltaba Ya Pasé Todas Las Otras Igual Las toboganas Estaban Allá Ya Ya La mostré No Pero Si Dale Robotron Dice Este Canal Ya Solo Sirve Para Chambos No Jagan Ustedes No Soy Cinco Más Por cierto Hay Caballitos Columpios Por cierto No había Venido Aquí Hay Columpios Vaya Robotron Subite Aquí Hay Columpios Por cierto El zoológico Está cerrado Eso Es lo Que faltaba Esa Es la Piscina Que me faltaba De mostrarles Nada más De la Que pues También Para los Niños Igualmente Tenemos La que Estábamos Mostrando Hace Ratitos Aquí Al Principio Del En Vivo Más Tira Por Acá Bueno Esta Ya está Lle La Llave Señores Si Mañana Voy Allá A la A la Playa Allá Vamos a echar Un chapuzón Mañana Los vamos Tal vez Así que Me toca Levantarme Temprano Se te Viró Tu Bikini Dice Chele Ya se Acabó El Diario Dice Está Rica La Piscina Chele Dice Si No Están Rica Cariñoso Si ves El Agua Amarillo Amarillito Es Porque Se Orinaron Los Niños Yo Creo Que Está Amarillo Por Ahí Vi Que Estaba Amarillo Ahí Una Piscina Por Ahí No Es Cuál Pero Vi Amarillo Señores No Es Mentira Ay Señores Nos Hemos Dado Un Recuerde De Nos Otros Chele Deja Como El Diario Dice Ok Chele Que Disfruta De Tu Pasero Y Gracias Por Compartir Con Nosotros Que Dios Te Veniga Gracias Rico Con Sabor Amiado Rica Con Sabor Amiado Covid 19 Lo Peligroso Mister Mister Dice Mister Mister Sabor Señores Visitar Disfrutar En la Piscina Hoy Me Toca Ir A Caminar Un Buen Rato Señores Gracias Rotrón Que Le Compre La Mañana Dice Rotrón Que Lo Compre En La Mañana El Diario Dice Yolanda A Comprarlo Voy A Ir Ya Voy A Comprar El Diario Para Leer El Oro Pues No Lirti Yolanda Che Le Anda Comprar El Diario Dice Che Le Vas A Salir Enfermo De Ese Parque Dice Sabor ¿Cuál Parque Parque Libertad O Este Parque Acuático No Sé Pero Como Que Me Doble El Pie Señores No Sé Pero El Tobío Me Está Oliendo Bastante Le Canta El Piojito Y La Pulga Dice No Sé Cual Canción Esa La Piojito Y La Pulga El Parque Que Está Ahí Ahorita A Chiquitagua Ahorita Vamos Por Parque Libertad Señores Ya Los Vamos A Yolanda Me Va Me Va A Dar Dar El Dinero Ya Que Le Gusta Andar De Metiche De Este Roboto Insistente Robotron Está Yolanda Casate Yolanda Dice No Que No Se Case Porque La Va A Cagar De Saludos Dice 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 Aguaba Cuando Lleguen Al Parque Del Parque Libertad Vaya Le Voy A Dice Saludos Al Guabo Yo Voy A Allá Y Gracias Por Todos Ustedes Que Estuvieron Ahí En En Vivo Gracias A Ustedes También Que Mandaron Super Chat Gracias Por Siempre Apoyarme En El Contenido Este Somos Un Poquitos Llores Pero Ahí Estuvimos Haciendo Contenido Trenyéndole Diversión Trenyéndole Este bonito Entretenimiento Mañana En la mañana Vamos a otro Lugar Y Pues Ahí Vamos A ver Dice Jordan Saludos Eh Jordan Saludos Bendiciones Fuerte Abrazos Para Usted Gracias Por Estar Y Jordan Saludos Jordan Caballon Alaba Caballon Alaba Jejeje Chéle Te Quiero Ver En El Bus Dice Allá Ahorita Vamos Dice Me Metiche Dice Yolanda Bajo Que Vergi Jajaja No Te Llamé En Arizona Jajaja Es De Robo Trombano Dice Jordan Vamos A ver Al Guagua Dice Vayan A ver Ahí Al Guagua Todo Lo Que Llego Yo Allí Vayan A ver Adicción Alma Dios Saludos Desde California Alma Marcela Saludos Peticiones Gracias por Estar Ahí En 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 Vivo Y Gracias Por El Apoyo Dejándos Hasta California Todo Mundo Agua 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 como en una hora y media voy a llegar allá a la plaza dice como que a este algo faltó dice como que esta algo faltó vamos a ir caminando ya señores lo podemos hacer el caminito aquí para llegar acá y los vamos gracias vamos a ver gracias señores gracias por estar ahí en el envío vamos a darle vamos a caminar en esta la orilla ya para pedirnos ya gatorade hay que ir moviéndolos dice que los pies que queden y esta cancha aquí anda no la cuidaron bien está todo roto dice 1 y 30 la gente siga divirtiendo están cantados si un día quieren venir señores echarse este chapuzón aquí en Nejapa aquí está pues la invitación es para ustedes por allá voy a subir voy a pasar debajo de ahí la café con pan te está esperando dice che le recuerdo de usar el baño dice hey mira la puente de arriba y esto no lo habían prendido este nuevo creo porque esto no lo habían puesto yo cuando vine la vez pasada no no vi eso está una cascada la vemos rápido está chida esa hasta aquí viene el agua gracias señores una buena cagada para pegar el che este bueno adiós 2.50 está precioso dice agua en el hoy bueno señores si usted quiere venir aquí en Nejapa vamos re quemados señores no sé pero en la piscina porque hace más calor y más te requema entramos con el envío y salimos en el envío señor ah es cierto aquí hay copio bueno ya terminamos ya llevamos 2 horas con 17 minutos en vivo hola cansadito ay vamos ya a caminar vamos ya aquí es el copio vamos señores gracias gracias ay huevo ya está vergüenza la canción ahorita voy en la sombrita señores nos bendito por el envío viva colombia dice ah vivo de colombia por el envío de colombia te dejo mil gracias jose salón rueda ahora tengo que caminar hasta arriba señores dice entonces mañana vamos a la playa dice bien yo creo que para la playa lo vamos mañana a las 2 de la mañana vamos a salir vamos a ver si logramos tener la puesta no la puesta la el como llama el amanecer de la playa va a tocar madrugar eso si vivo dame ray mejor ray este bicho ray me ha andado mejor saludándome no joda ay que me den mejor jajajaja 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 dice yo nada más se retrocede retroceso recuerda tu bikini chele ah mañana voy a ver si si me baño señor vamos a ir a un lugar donde es bien bonito ahí en el puerto de la libertad cerca un lugar un paraíso escondido y voy a ir buen puya ray desde el cambio bajar el calzón ajajaja este jajaja jajaja este 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 es pollo por lo menos en la costa va a ir bien tranquilo ya lo malo de aquí que bien hasta aquí abajo eh tiene que caminar uno bastante Miren esas casas Yo aquí quiero vivir Hay una casa aquí Ya llegué a mi casa Vergón fuera Miren Vivir en esta casa Pues ya está el volcán de San Salvador Ese que miran allí Está allá arriba Mi hija Dije, ¿para dónde va? Yo, nadie se caló por ti Ahorita voy para la plaza Ahorita ya terminamos el en vivo de este Gracias señores Por el apoyo de Chele Mejor vete al gimnasio a quemar Esa grasa Si no te vas a ver Como tu papá Chico Plata Dice Bien amor Pero que buena caminata Le hemos dado Solo subidas para acá señores Lo peor es que sí está caliente Esta cosa es que no estuviera caliente Bien requemado voy señor Está rojo voy Cuela Chele lo que a él la contiene Lo que me mete es en tu cabecita No, no la rayas Mañana se va a poner bueno la cosa Dice También se va a poner bueno Aquí hay un papá Si es caliente Vuela No es mentira No sé si es así en todos lados Pero yo siento que en mi caso No es muy caliente Aquí sí se ve caliente ¿Qué será? ¿Qué será? Dice la canción ¿Qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Vamos a caminar Seguimos Deja dormir Chele No, dormita Jordan Mejor ve No, dormita Jordan Parra la cabeza Dice Chele No te olvides Un paquete de cachucha De Ah Fíjate Que es exclusiva Y hoy no me traje Mi gorra No la traje Mi gorra La que me regalaron Las dos que me han regalado No me las traje Puyas Mala onda Me olvidaron Por salir a la carrera Chele Me refería Que a la casita Que viste Y dijiste Y quiero una Sí Dice Al rato Hay que ponerse ahí Pues sí Al rato Tal vez Tal vez Pero aquí en la zapada Está muy caliente Me imagino Por lo que tenga aire acondicionado No Pero bien bonitas Estas casas de aquí Estoy hablando de condón Estoy hablando de condón ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, chica, apenas! Ahí está Llegó el primer combo A la Plaza de Libertad Dice ¿Cuál combo llegó? ¡Ja, ja, ja! El combo campero Qué caliente Está Ahí doblamos Para acá Creo Sí Jorda González Dice Yolanda Nos faltan los bolitos Aquí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Por este lado Vamos a ir caminando Todo este lado Recto Bueno señores Los dejo Nos vemos otro rato En el en vivo Gracias Echale todo Es ahorrar A huevo A huevo Yolanda Tienes razón Yolanda Señores Yo los dejo aquí Gracias Bendiciones Gracias por todo Bendiciones Nos vemos más Todo este rato Vámonos 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 Híjole Hay copio En ese lado Gracias señores Vamos despidiéndonos Ya Hay flores Pues Aquí vamos Entonces Entonces Si queremos Uy Ya me voy a caer Ya me voy a caer Casi me pego Los dientes En el mero Por poco Me caigo Señores Ya vete Y un fuerte Un fuerte beso Para todos ustedes Nos vemos En otro envío Señores Otro ratito Vamos a comenzar De la Plaza Libertad Nos vemos Gracias La 1 y 54 Hora de Salvador Yo me despido Adiós señores Gracias Dice Donde esta la parada Yona Dice Si ya si Lo estoy viendo Con cuidado Dice Gloria Mira que la parada Aquí Esta leja Todavía Yo todavía Sigo caminando Y no llegamos Vamos a ver Pasemos Pasemos Si no has caminado Nada Dice Aperate Yo camino Y no No llego Todavía Todavía Me falta Un poquito Más Dos cuadras Más Me falta No me andes Siguiendo Dice Es agua Este Gracias señores Bendiciones Nos vemos Vámonos Va pues Chele Nos vemos Otro rato En la Plaza Libertad Gracias Bye